John Gasworthy fue un novelista y dramaturgo británico ganador del Premio Nobel de Literatura en 1932. La familia de Gasworthy, de un estirpe de granjeros de Donfonshire, cuyo origen se remota al siglo XVI, había hecho una considerable fortuna durante el siglo XIX. Hijo de un abogado, fue educado en Harrow y en el New College de Oxford. Un asunto de otro tiempo. Un cuento que espero que sea de tu agrado. Un asunto de otro tiempo. Un cuento de John Gasworthy. Cuando en verano de 1921, Hubert Marsland, el paisajista, regresaba de pasar el día haciendo bosquejos junto al río, tuvo que detener su coche de dos plazas a unas diez millas de Londres para una pequeña reparación, y, mientras lo arreglaban, se alejó del taller para echar un vistazo a la casa donde solía pasar sus vacaciones cuando era niño. Después de franquear una verja y de dejar a su izquierda una gravedad, llegó enseguida ante la casa que se alzaba en medio del jardín. —¡Cuánto habías cambiado! Resultaba más pretenciosa y menos acogedora que cuando sus tíos vivían allí, y él jugaba al críquet en el terreno de enfrente que padecía haberse convertido en un campo de golf. Era tarde, hora de cenar, y, como no vio a ningún jugador, se adentró en el campo y empezó a reconocer sus rincones. Allí debía de haber estado la vieja caseta, y un poco más lejos, a un cubierto de césped, el lugar donde había bateado también la pelota y, después de marcar trece puntos, había terminado su turno, el último del equipo, sin ser eliminado. Hacía treinta y nueve años, el día que cumplía dieciséis. Con qué claridad recordaba sus nuevas espinilleras. Lucas había jugado contra ellos y sólo había marcado treinta y dos. En aquellos días todos copiaban su estilo. El pie delante del bate, un poco hacia afuera, con elegancia, algo que ya no se veía, afortunadamente. ¿Puede uno sacrificar tanto en aras del estilo? Ahora, sin embargo, se tendía a lo contrario. Al estilo, era quizá algo totalmente pasado de moda. Retrocedió hacia el sol y se sentó en la hierba. ¡Qué paz! ¡Cuánta quietud! La neblina que cubría las lejanas colinas resultaba visible entre la antigua casa de su tío y la vivienda vecina. Y en el lado opuesto estaba el grupo de olmos, tras los que se pondría el sol como en los viejos tiempos. Hundió la palma de las manos en el césped. Un verano maravilloso, muy parecido a aquel otro verano de su adolescencia. Y la calidez de la hierba, o tal vez del pasado, se apoderó de su corazón y sintió como le invadía la nostalgia. Debía de haberse sentado en aquel mismo lugar después de su turno de lanzamiento, junto a los pies de la señora Mathieu, que asomaban por debajo de un vestido de volantes. ¡Dios mío! ¡Qué necios eran los jóvenes! ¡Y cuán precipitados e imprudentes sus afectos! Un poco de dulzura, en una voz, en una mirada, una sonrisa, un pequeño roce o dos, y ya eran unos esclavos. Necios, pero también generosos. Y, detrás de la silla de la señora Montieu, podía ver con claridad al capitán Mackay, ese otro ídolo con su rostro de color marfil oscuro, exactamente igual que aquel colmillo de elefante de su tío, que con el tiempo se había vuelto tan amarillo. Su soberbio bigote negro, su corbata blanca, traje de cuadros, clavel en la solapa, polainas cortas, bastón de malaca, todo tan fascinante. La señora Montieu, la separada, así la llamaban, recordaba el modo en que la gente la miraba, el tono de sus voces, y eran tan hermosas. Se había enamorado de ella a primera vista, de su perfume, de su voz, de su elegancia. Y aquel día, en el río, cuando ella le hizo tanto caso, y el capitán Mackay estuvo tan pendiente de Evelyn Curtis, que todos pensaron que iba a declararse. ¡Qué época tan extraña! Entonces empleaban la palabra cortejar. Y vestían faldas amplias y corsés muy altos. Y él llevaba un cinturón elástico de color azul alrededor de su cintura de franela. Y aquella noche su tía había dicho, con una sonrisa maliciosa, ¡Buenas noches, tontuelo! Y la verdad es que lo era, con aquella flor que la señora Montieu había dejado caer al suelo entre su mesilla y la almohada. ¡Qué locura! Y el domingo siguiente, deseando ir a la iglesia, cepillando con fervor su sombrero de copa, había pasado todo el servicio espiando su pálido perfil, dos bancos delante de él a la izquierda, entre su tío, un anciano con barba de chivo, y su gorda y sonrosada tía de pelo blanco, ideando cómo acercarse allá cuando saliera, indeciso, acechante, sin conseguir más que una sonrisa y el frufru de sus volantes. ¡Ay! El menor detalle significaba tanto en aquella época. Y su último día de vacaciones, la noche en que por primera vez se entrevió la realidad. ¿Quién dijo que la era victoriana estuvo llena de inocencia? Mars Land se llevó la mano a la mejilla. No, el relente todavía no se notaba. Y de igual modo que un hombre remueve y sacude el heno para airearlo, sintió que algo se removía en su interior y sacudía los recuerdos de otras mujeres, pero nada despertaba en él un sentimiento parecido a aquella primera experiencia. El baile de su tía, su primer chaleco blanco, comprado en la sastrería local, la corbata con la que trataba de emular a su héroe, el capitán Macay. Se acordaba también de todos los detalles en medio de aquella paz. La expectación, el tímido y discreto nerviosismo, la petición de un baile con voz entrecortada, el nombre de la señora Montieu, escrito dos veces en su pequeña libreta de borde dorado, con el diminuto lápiz blanco con borlas, la lentitud con que ella movía el abanico, su sonrisa y el primer baile, su infinito cuidado para no pisar las puntas de sus zapatos de satén blanco, la emoción cuando el brazo de ella apretaba el suyo en medio del tumulto. ¡Qué grande su embeleso! Especialmente en la primera parte de la velada, cuando todavía le quedaba otro baile. Si hubiera podido hacerla girar en ambos sentidos, como su héroe el capitán Macay, su exactación fue en aumento al acercarse al segundo baile, lo que le hizo despedirse bruscamente de su pareja. Recordaba con claridad el frescor del aire y el aroma de la hierba en la oscura terraza, el zumbido de los abejorros, la asombrosa altura de los álamos a la luz de las estrellas, y el cuidadoso arreglo de su corbata y chaleco, la vigilante limpieza del sudor de su rostro, un respiro hondo y entrar en la casa a buscarla. El salón de baile, el comedor, las escaleras, la biblioteca, la sala de billar, y todo en vano. Los músicos seguían tocando, y él vagando por las habitaciones con su chaleco blanco como un joven fantasma. ¡Ah! ¡El invernadero! ¿Cómo corrió hacia allí? Y luego aquel instante del que seguía guardando, incluso ahora, una impresión borrosa muy confusa. La visión momentánea de su rostro de color marfil de un bigote negro, y entonces la voz de ella. Hubert, y una mano febril cogiendo la suya, acercándolo a ella, su perfume, su sonrisa forzada, cuchicheos detrás de las flores, aquella gente espiando y, súbitamente, los labios de ella en su mejilla, el beso resonando en sus oídos, su voz exclamando con dulzura, Hubert, querido muchacho. Los susurros disminuyeron, cesaron. ¡Qué minuto tan largo y silencioso entre los celechos y las flores, en aquella penumbra con el semblante de ella junto al suyo, pálido, inquieto, antes de ser conducido nuevamente a la luz, comprendiendo poco a poco que ella le había utilizado. Un muchacho, demasiado joven para ser su amante, pero no para salvar su reputación y la del capitán Mackay, el beso de ella, el último de muchos. Pero no en sus labios, en sus mejillas, que duro había sido darse cuenta del engaño, besar a un muchacho, sin importancia, un muchacho, que, al día siguiente, volvería al colegio, para que él y ella pudieran reanudar su relación libre de sospecha. Después de ver su amor cubierto de fango, ¿cómo se había comportado el resto de la velada? Apenas lo recordaba, traicionado con un beso. Dos ídolos caídos. ¿Acaso se preocuparon ellos de lo que él sentía en absoluto? Su única inquietud fue servirse de él para ocultar sus relaciones, sin embargo, no sé por qué motivo, él nunca había dado a entender a la señora Mantiu que lo sabía. Sólo cuando terminaron de bailar y alguien vino en busca de ella, huyó a su pequeño dormitorio, se arrancó los guantes, el chaleco, luego se tendió en la cama y le saltaron amargos pensamientos. Le había llamado muchacho y siguió allí, con el rum-rum de la música en sus oídos, hasta que finalmente se fue desvaneciendo, los carruajes se marcharon y la noche quedó en silencio. Poniéndose en cuclillas sobre la hierba, todavía tibia y seca, Mars Lang se frotó las rodillas. Nada tan generoso como un muchacho. Con una pequeña sonrisa, se acortó de su tía al día siguiente y de la mezcla de ironía y de inquietud con que ésta le había dicho. No está bien, querido, sentarse en rincones oscuros y, bueno, es posible que la culpa no fuera tuya, pero, a pesar de todo, no está bien. No es nada. ¿Y cómo se había detenido de pronto, contemplando el rostro de su sobrino mientras los labios de éste anunciaban su primera risa sarcástica? Su tía jamás le había perdonado aquella reacción. ¿Le habría creído un joven y cínico lotario? Y Mars Lang pensó vivir para ver. ¿Qué habría sido de los dos? La era victoriana. Sabían cubrirse las espaldas, pero hablar de inocencia ¿habráse visto? ¡Ah! El sol estaba a punto de ocultarse y se sentía al relente. Hubert se levantó forzándose las rodillas para quitarse el entumecimiento. Más allá, en el bosque, las palomas zureaban. Una ventana de la casa antigua de su tío brillaba como una joya entre los álamos. Bajó los últimos rayos de sol a aquel insignificante asunto de otro tiempo. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!